Muy buenas gente, bienvenidos a Path of Exiles. Vamos a continuar nuestra exploración y tenemos aquí el mapa que dejemos en el vídeo anterior, el Iceberg. Me he preparado aquí un par de mapas para hacerlo random si se diese la oportunidad y aparte tengo lo de Nico que se me olvida comentarlo pero vaya, tengo los recursos si no llenos casi porque aumenté el máximo, está a más de 3.000. Por tanto podemos hacer lo de las cámaras aquellas vaal y podría ser divertido. Vamos a hacer este primero, me he repasado lo del conservatorio que justo estábamos viendo en el vídeo anterior y no había nada del otro mundo, casi a un desperdicio y había también lo del monolito ese que ha soltado alguna pieza, un colgante corrupto y nada del otro mundo. Entonces hacemos esto, le tenemos que poner dificultad mágica, esta rara, que si no el bonus no lo sacamos. 29 más por ciento de monstruos raros, menos 7 al máximo de resistencia de los jugadores, no me gusta mucho, prefiero jugarlo un poquito a lo seguro esta que siendo de nivel 10 nos van a cascar. Bueno, así ya parece un poquito mejor. Mucho daño de fuego, de acuerdo, nos vamos a comer. A ver, tiene sus ques, pero está aceptable. Ahora hay que ir con cuidadito, eh. Y nos ponemos aquí en el iceberg, ahora cuando entramos miramos dónde está. Y, como os digo, lo intentamos buscar. Y es uno de estos de aquí arriba. A ver. De grado 8 es lo que voy a intentar hacer después, haciendo unos random, porque veis que tengo bastantes. El hoyo, el atolón, etc, etc. Por tanto, deben ser los que más van a rentarlos. De grado 9, yo creo que sí por casualidad. Nos han ido saliendo un poquito más. Y lo más fácil va a ser probarte grado 8. Ahora, a ver, nos centramos aquí. Sabemos que tienen cosas de línea de sangre, que va a estar difícil porque es un grado un poquito alto. Y nos concentramos un poquito más. Tenemos esto. El tiempo pasa más despacio para ti. Pero supongo que lo compensará alguna cosa de estas, de cargas de Genesis. Me estoy fijando que, a ver, solo me afecta a mí, no les está afectando a los perros. Esto ya lo debíamos ver en algún vídeo similar, pero vale. Es beneficioso. Madre mía, las cargas estas de los ruedos. Aquí, enorme de alquimia. Se escucha el ruedecillo. Y bien, estamos encontrando aquí los límites. Será una vueltecilla. Y esto con un puente. Genial. A ver, el mapa está guay. Es como el de... El que tenía la veraza, que el gigante. Era Bullford Nomder. Creo que se llamaba el Glaciar. Vale. Este es el Iceberg. Pues bueno, tiene así su relación con el Nomder. Y se parece un poquito estéticamente a ese. Al Glaciar. Bueno, es como un poquito más ancho, ¿no? Y esto es como si estuviese en el mar y el otro creo que estaba como en las montañas. Mapa de Sepulcro, grado 8. Este. Vale, ya lo tenemos hecho. El que os comento es este, ¿vale? Ya supongo sabéis. Pero vale. Y ojito. Sí, sí. Digo, ojito con estos que son de estos colines de sangre. Y meten bien, ¿eh? Los de la acción. Además, con el daño de fuego extra. Acordaros. Que si pegan fuerte, ahora pegan mal. Tenemos por allí Zona Seborra, que está casi al... Quito con esto. Los quito, vámonos. Los putos totems. He sacado el totem de los esqueletos para los roa, porque como ya sabemos que saltan allí y que hacen una carga, pues bueno, digo, prefiero que lo hagan para esa dirección que no para donde estamos nosotros. Y a ver, es que me estoy acercando al Kasia porque más o menos son zonas en medio seguras. Por lo menos así exploramos un poquito más y sabiendo que podemos correr. A ver, todo apunta a que el bot va a estar hacia arriba, digamos, o hacia el oeste. En parte me está gustando este mapa, ¿eh? Pero gracias a que nos hemos montado una build de esbirros, pues bueno, me asisten. Ya siempre es así, pero con un poquito más de énfasis en esto, ¿no? Aquí tenemos otro accesor, ¿vale? Nos vamos ahí moviendo por aquí. Quiero descartar que aquí haya más puente. Y así es. Este es mago. Una locura, ¿no? Lo que se ha levantado aquí. Otra vez. Vale, esto es de una puta profecía de los cojones. Que nada, alguien es muy simpático y ya es con estas cosas. O yo hubiese dicho, sí, es que esto tiene pinta de que es pleno de profecía, pero no sé por qué ha quedado así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí hay un chico, o es un exiliado, pero este supongo que es el boss, eh. Estábamos viendo que hace muro de hielo, que está haciendo bastante chico de hielo. Yorishi, sabio Aurora, parece muy débil. Pero muy muy débil ahora mismo. Da toda la pinta. Y lo comprobamos de seguida. Uy, 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 uy. Tranquilo, titán. El gole me ha pillado, eh, también, un poco. Y cantante de nieve, viento mudo. Encima bien asentido. Estaría bien que me fuese, porque estoy con las poties un poquito baja. Aquí tiene otro concurador, del viento de mudo. Ok. El circulito. Bueno, creo que nos beneficia esto. Ahora mismo, cuatro, estamos sin al golem. Un poco me voy a sacar. Saco aquí el ultimate. Se lo ha cargado, desgraciado. De una hostia. Muy bien. A ver, pues ya tan flojito no me parece. Vale, lo que necesito aquí. Cinco, seis, siete. Y a ver qué tal lo matamos nosotros. Pegar, pegar. Vamos a ir metiendo cargas. Brisa. Los esqueletos ponen aquí. Está metiendo alguna hostia así, muy tocha, porque se está cargando al golem muy fácilmente. Ahí va, tranquilo donde... Mapa del faro. Lo mejor no nos queda. Vamos a ir desplazándose. Vamos a ir. Estoy intentando aguantar los dos pies. No encuentro cadáveres. Mira. Perfectísimo Mapa de parque y mapa de canales Dos mapas nuevos Me viene estupendo esto Que así tengo para el siguiente vídeo Cadáver por aquí Pues el cabrón al final era chunguillo, parecía que no Pero sí Supongo que si se tiene un buen ataque a distancia Se puede ir a Tenía Todas las ensancias Y nada, de aquí nos quedará simplemente acabar de repasar la zona Está Cassia, ya lo sabemos, pero vaya Yo creo que me voy a pirar de aquí Y hacemos el siguiente, cual tenía preparado Bueno, podríamos mirar uno de estos Este ya es corrupto, por fin Y podríamos hacerlo de Cassia, creo yo Hay lo de Cassia o lo de Niko Pues venga, sí Pues a ver gente, para que lo estéis viendo igual que yo Este mapa lo voy a tener que hacer de nuevo Probablemente para sacar el de 9 A ver si hay suerte de que nos salga Para el siguiente vídeo me voy a reservar este De dificultad ya corrupta, nos metemos dentro del circulito Por fin El parque Después tenemos los canales Anárquicos De vulnerabilidad Que está aquí Y bueno, después Estos mapas que uno El de nivel 8 Lo vamos a intentar hacer Random Por ahora no tiene Nada mágico Lo vamos a poner Con lo de El objeto este De currency Porque si nos sale un mapa Que no tengamos visto Así nos sacamos los bonos también Del tirón Lo de las resistencias Paso Bueno, golpe crítico más 38% Dos jefes únicos Estos putadillas Si nos sale alguno De este estilo Pues bueno Nos pueden matar Y lo vamos a ver cual sale Depende que Lo hacemos rapidillo y tal Y nos vamos a lo de Niko Como os digo Por tanto Hay que darle aquí Un mapa alternativo En lugar de Fantasmagoria A ver que nos sale El río subterráneo Este ya está explorado Vale No merece ni la pena Hacer mucho comentario Lo tenemos aquí Río subterráneo Eh Ves que hace diferencia Entre acentos Si los tiene o no Por tanto No nos va a servir de nada Está el mar subterráneo Aquí de nivel 7 Que podría estar guay Vamos a hacer una cosa Eh Lo Hacemos muy rapidillo Vamos al boss Lo intentamos hacer Me mate o no me mate Me va a ser putadilla Por si Pierdo experiencia Pero bueno Eh Hacemos el boss Y nos vamos a lo de Niko Que yo creo que va a ser Más interesante Voy a comentar un poco menos Porque esta zona Puede ser igual de peligrosa que cualquier otra Pero mi intención es Estar un poco concentrado Para limpiar Me arriesgo Me arriesgo igualmente A que me dé algún tironcillo Y me fastidie Pero bueno Eh Que vamos a ir Un poquito a gas Me falta un zombie Eso ya lo Lo estaba viendo de antes Tengo ultimate Dentro de lo que cabe La zona Tranquilita No estoy viendo que sea Muy amasallador Después pasa que por hablar Me la Me la dan doblar Pero bueno Orde climático Gracias Otro mapa por aquí Orbe de azar Bueno pues orbe Se van a igual que el mapa Esto cuando cae A ver si hay suerte Ya está por aquí El combate de boss De la arena Con lo largo que es el camino Diría que sí Este malo cargo Que me da mal rollo Bien Vamos por aquí Se puede limpiar bien No cabe duda Y tenemos camino Por aquí arriba Está siendo muy muy largo Esto Es verdad Encontré un poquito más rápido Pero Casi ya nos sirve de pista Creo yo Está siempre en los lugares Más indicados Vale Más cachito Aquí Esto Es un poquito Polidoso Pero bueno Vale El puto Pantasma De los fondales Y se ha pirado ¿No? De hacia donde Cagón Dios Los putos Espíritus Estos Llegamos Llegamos Se viene combate de boss Doble Doble boss Hostia Vale La cosa que cae Del techo No sé cómo se dice exactamente La cosa Eso que cayó Pues doble Eso que cayó Loable 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 De forma Totem de ultimate, me curo un poco, hasta ahora no tenía que usarlo, y no lo estoy viendo hasta aquí, me curo un poquito más. Me pregunto que pinta tendría, porque le ponía cara de oso, me parecen koalas, y sabiendo de donde son la gente, a lo mejor son koalas y rarillos. Misión de atlas, un estilete por aquí, pues nada mal. Probablemente ahora yo me lo farmeo esto gente, y os hago un corte, y nos vamos a lo de Nico directo. Pues gente, camino hecho de vuelta, os quiero enseñar dos cosas. Una, me da la sensación de que los atributos estos varían cuando se hace lo de rato, porque me suena que tenía aquí puesto que habían dos jefes únicos, y está variado. Así nos acordamos ya de que esto es igual. Me he sacado también un par de mapas, me parece que han sido, a ver, uno que no tenía, bueno esto, que me ha venido bien, está claro. Aprovecho ya y vemos el estilete. Probabilidad de golpe crítico aumentado, bueno, probabilidad global de golpe crítico aumentado un 30%. Más 20 de destreza, daño físico aumentado un 40%, agrega de 6 a 9 de daño físico, velocidad de ataque aumentado un 10%, 100% de probabilidad de causar sangrado con cada golpe sanguinolencia extra. Pinta muy guay, sí, pinta bastante guay. Y después está el mapa, a ver si lo localizo, de la ciudad antigua, esto yo juraría que son los que ya tenemos vistos. Pues el de la ciudad antigua no me suena de nada, por tanto debe ser, no me jodas, bueno pues ya está visto, bueno entonces nada. Yo iba a decir, teníamos un mapa nuevo, pues nos quedamos con esto, ¿vale? Esto me va a venir bien, porque si tengo de fantarmagoria por algún lado, alguno de nivel 8, este mismo, espero que funcione, porque me da un pollo de cosas. Mapa de mausoleo, pues su puta madre. Bueno, pero de nivel, de grado 8. Nah, igualmente, me va a tocar usarlo, ¿vale? Y el sepulcro estábamos diciendo que también, para ver si me salía algo nuevo. Pues ya está, todo visto. Y ahora sí que sí, nos vamos aquí a lo de Nicod, a ver dónde está. Si no con portal, pero vayas. Veis que lo de Alba está allí todavía activo, se puede estar accediendo, mientras supongo que no salgáis de la partida, pues está allí sin tiempo límite. Lo cual es curioso. Y aquí, los recursos, ¿eh? 3.606. Nos va a dar para bastante cositas. Simplemente voy a hacer los de los Baal, que no sé si los podemos hacer todos. Y bueno. Y a ver qué tal va. Comenzamos por aquí. Y para adelante. A ver qué tal sale la cosa esta, ¿eh? Sé que tengo el inventario hecho una mierda, pero es que está igual que lo alijo. Tendría que estar vendiendo bastante cosillas. Es lo que os comento, que no sé exactamente de qué librarme. Los mapas del lado bajo me los estoy vendiendo, pero con la nueva expansión no sé si los aprovecharía o no. Supongo que sí. Tampoco. Imagino que los personajes los voy a poder mantener, pero en todo caso depende de lo que tenga que pasar. Pero bueno. Prefiero estar haciendo estos últimos vídeos de la temporada un poquito más interesantes. Aquí acordaros que ahora tengo lo de ya pasar. Yo creo que inicialmente en el último vídeo no lo tenía. Y así mediante... El proyecto este mientras vamos matando, pues bueno. Me facilita un poco más la cosa. También los estamos fulminando un poquito más fácil, me da la sensación. No sé si nos ha subido el daño, 5.000. No. Yo creo que... Bueno, no lo de cargas, también lo debía tener. La oscuridad. Esto de aquí creo que afecta, eh. No, madre que lo pare, tío. Como aguanta. De repente. Voy a limpiar los sets. A ver si hay alguno que lo está ayudando. Ahora. Bueno. Perfecto. Voy a compensar muchas. Podrías que nos valgan. Y vamos abajo a ver que nos sale. A ver. Me interesará coger muchas cosillas. Pero a menos que sea objeto único. Lo voy a dejar. Nada más digo los parios, tío. Voy a frenesí. Voy a ir un caja aquí. Esto sí que no para. Voy primero por abajo y después por arriba. También tenemos los desgraciados de estos. Veis las tela de fantasma que nos sale. Limpiamos de un árbol 7 más y vamos para abajo. Este por aquí, este desgraciado. Y vamos a ir por un poquito más de cuidado. Reventamos primero los 8 y después me voy para allí abajo. Más o menos todos estamos aguantando. En lugar de números siempre que tengamos los 7, el golem, los esqueletos los voy a intentar sacar también. Y nos vamos a ir, supongo que es aquí arriba, que ahí está el titulito. Totem de óptimas de esqueletos y posibles moscas que este día de aquí, va a meter unas joyas. Bueno, pues estamos haciendo una esquina que no nos sirve de mucho. Realmente eso hace paso. Ahí está, la buena joya de ácido. Se le ve venir, con suerte. no haya caído esto me lo cargo es que para despejar un poquito el uso de espeletos y hay que iluminar esplazor a ver si lo podemos hacer bien no sé si aguantará vamos a probar tira por aquí tira por aquí tira por aquí tótem de el último de espeletos y agastar manás aquí tenemos armaturas del viajero mapas abandonados vale nada muy interesante anillos abandonados fortuna abandonada y joyería retorcida mierdecilla no un poquito hay un tío de estos que pide que muera como se nota está bajándole la vida supongo que es este de aquí y ahora caerán todos estos muy bien vamos al circuito creo que me va a tocar hacer la la robina me mantengo aquí un poco ok y bueno si no se ilumina más quizá pillamos de aquí vale hay que buscar otra esquina por aquí por aquí arriba está grande se está iluminando no sé si se está iluminando todo bien voy a decir ya hacemos esto hacemos esto por aquí y por aquí multímetros violetos el tío este nos comienza a dar martillazos ok ya lo sabemos ya ve joder ahora que muera joyería abandonada después de esto ojo uña no sé qué amuleto oro todo muy bonito hay aquí un tío de estos palitosos el ultimate de los esqueletos vale lo vuelvo a utilizar cogera de neblina en el enfermo con esto a cargar y vamos joyería abandonada otro trotacionado vuelvo a la esquina y un florete nada que me interese horrible volvemos a iluminar la zona y ahora nos queda un camino que es hacer la ele hay alguno que está vamos a limpiar estos que son tochos en vez de aquí sobre todo también está jodiendo tiro un poco de manada unos esqueletos si puedo a ver ahora por lo menos si soltamos alguna cosa buena de la tonta y hacemos lo del circulito hay tanto cadáver que apenas se ve vaya vaya vayate venga corremos un poco no nos encallamos demasiado por aquí por aquí controlado nos vamos a subir ya y hacemos el camino de regreso como lo explicaba el otro día a ver si suena la flauta por aquí por aquí nada vale vale pero es que esta zona esta vez la hemos limpiado bastante bien pues perfecto regresamos un segundo a vender las historias estas vale esto para que lo veáis yo tengo de azorita ahora mismo 124 no me da para nada de lo que valga la pena vale tengo que estar acomodando 456 para esto con lo que tengo de sulfito lo voy a poder hacer seguro pero vaya me toca hacerlo vale por tanto ahora sigamos con esto creo que uno o dos mapas más vale de esto de la mina lo podemos hacer quizá todo completo pero hay que ir rapidillo eh y realmente lo que estamos haciendo además es bajar un nivel un nivel más que va a ser un poquito más difícil se va sumando eso aquí sí que hacen ya un poco más de bodyblock se está notando esto lo podemos limpiar o pues daría perfecto esto igual lo que nos impide morir bueno formatero de dinamita supongo que estoy al máximo por eso no me ha dado nada pollería olvidada estas cositas son las que hay que después repasar no me ha dado nada 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 Bueno, para calibrar a qué nivel estamos en cuanto a lo del personaje está guay, esto es lo que me hace más gracia. Supongo que quien pueda mirar este vídeo y le interese contactar hasta donde baja con su build, pues se puede hacer una idea de si va mejor o peor de lo que voy yo. Nos vamos hacia abajo y a ver aquí. Aquí no se ve nada de recetas ni hostias, es que lo tenemos que matar. Vale, por si acaso, quiero ir primero hacia arriba, a ver si se puede llegar bien. Vale, pues cuento que ya estoy iluminado, me voy a desplazar, hacemos la L y aquí está. Armadura con huecos, muy bien, perfectísimo, bollería abandonada. Esto de aquí, más orbes, genial. Entendría que está soltando aquí el ultimate de los esgeretos, ahí va. Lo que hago, bollería abandonada, cinturón rústico y anillos para el abismo me parece que son ellos. Al final de esto se lo he dejado aparte. Pues me sitúo aquí, a ver si lo mira un poquito más. Y nada, aprovechamos para avanzar un poco. El ultimate de los esqueletos, recuperamos el control, hay opción por aquí un poco tocho y no está molestando. Me gustaría cargarme uno de estos fantasmas, sacerdote, no sé qué ponía. Muy bien. No hay puta madre. Si lo miramos la zona, gente, ya la vamos a para abajo. Venga. Y nos queda otra sala, ¿vale? Para que espere un puente intermedio. Vale. Genial, estamos limpiando bien. ¡Nos vemos! Hola, sí. Vale, me gustan la ocasión. Muy bien. Ah, bueno, qué gusto. Hay bastantes tienen nuestros Doritos, porque me sentí el refugio aquí, no voy a bajar una No hay hombre que lo tenga para abrir unameja es la ma TU pleasant, literal, pero estoy Lo limpiamos y vamos hacia abajo, ¿vale? Esto está iluminado, pues yo creo que ya podemos ir. Por aquí, no se hace la L, perfecto. El Totem del Ultimate. Y ya casi ya estaría. Vale, un objeto bonito. Mapa, mapa y mapa. Esto yo creo que me voy a deshacer de esto de las joyas. Bueno, se dan un poquito más. Y fortuna abandonada, a ver si no salen monedas de perandos. Sería raro, ¿no? Que salísen aquí, pero bueno. Creo que no me dejo mucho más. Está bien. Soy sorpres de joyero que perdemos con este de aquí, pero bueno. Tiene algo que hacer. Y este tío me lo quiero cargar. Por si... por si soja. Me metemos, gasto un poquito de mana, ¿vale? Aquí, viene el burst. Aquí hay otro, el angasteado. Costilla de Algar. Los nombres muy originales. Pues no han soltado nada. Esperaba... Aquellas cosas para transformar los mapas. Bueno, esto se ilumina. Y nada. Nos movemos, gente. Antes de que nos vaya matando demasiado la oscuridad. Vale. Creo que por aquí podemos llegar al centro y nos vamos ya, ¿vale? Vale. Eh... Genial. Tengo un vídeo para hacer los mapas corruptos y supongo que se interesa. Vale. Bueno, aquí nos está atacando algún listillo. No sé de dónde. No sé de ahí. No sé de ahí. No sé de ahí. No sé de ahí. ¡Claro que la Cámara ha hecho solo en el primero! ¡Apulso! Tengo un nuevo modo la Cámara. ¡Apulso! Tengo un nuevo tiempo para hacer un nuevo conducir. Cámara de esta. Sports, tienes ahí. Recuerden. ¡Cámara de esta. perfectísimo os enseño a ver qué nos ha salido aquí la toca simple bueno nos podemos esperar que no sea muy defensiva los atributos a ver las gemas encartadas son asistidas por proliferación elemental nivel 5 agrega 2 a 3 de daño de fuego a hechizos y ataques agrega de 2 a 3 de daño de hechizos y ataques agrega 1 a 4 de daño de rayos hechizos y ataques más 15 de evasión 16 de escudo de energía máximo más 6 de vida máxima más sistema máxima más 6 de resistencia al fuego más 5 de resistencia al hielo más 9 de resistencia al rayo está bueno está bien es una capa de estar para maquetes no va con la vida que tengo ahora mismo pero bueno está bastante interesante por tanto gente lo dejamos por aquí comentadme si os gustan estas cosas de las minas yo creo que por lo menos las cámaras estas val le han dado un toquecillo a mí me han gustado realmente nada más gente lo dejamos aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao